El año pasado conocimos el Sistema de Salud Unificado de Cundinamarca y encontramos los beneficios que trae este instrumento en línea para una mejor atención a los ciudadanos en cualquier parte del departamento y para la toma de decisiones en salud pública. Venimos trabajando de la mano con el Ministerio de las TIC. Hoy en día, Cundinamarca es ejemplo a nivel nacional con el tema de la historia clínica unificada, con el tema de la georeferenciación. La historia clínica unificada en Cundinamarca nace porque se tenía una necesidad de tener la información clínica de los diferentes países de nuestros pacientes, pero teníamos un gran inconveniente que todos los hospitales del departamento tenían diferentes sistemas de información. Lo que se trató desde el proyecto fue que independiente del sistema de información se pudiera enviar una información estandarizada a un repositorio central donde cualquier médico del departamento pudiera consultar esta información. En la historia clínica unificada tenemos el lugar de procedencia del paciente y el lugar de atención. Al tener esta información nosotros la podemos georeferenciar y la podemos generar a nivel departamental, a nivel de municipio, a nivel de provincia y le podemos empezar por unos criterios de selección, poder ubicar las enfermedades y aquí más fácilmente les vamos a poder ubicar y ahí podemos llevar todos nuestros planes de salud. Podemos decir hoy que muchos departamentos del país nos están buscando para explicarles cómo logramos llegar a la historia clínica unificada y eso ha sido posible gracias a ese trabajo que hacemos de la mano con el Ministerio de las TIC. En este momento son las 5 de la mañana y nos dirigimos a La Palma, Cundinamarca y nos espera un viaje más o menos de 4 horas y media desde aquí de Bogotá. Está bien arriba, oiga, bien arriba. Bueno señores, finalmente llegamos aquí a La Palma, Cundinamarca que es un pueblo divino pero bien lejano, oiga, eso cogimos trocha y brincamos y mejor dicho 4 horas de viaje, pero aquí estamos y hoy vamos a conocer a Magnolia que es una de las beneficiarias de la plataforma CIUS y vamos a compartir hoy todo el día con ella. Mi nombre es Alba Magnolia Paramo Montero. Yo tengo 43 años de edad, vivo aquí en La Palma, Cundinamarca. Cuando son exámenes que aquí no los hay, no los hacen, nos toca ir a Bogotá o a Apacho o a otra parte porque aquí no hay especialistas. Bueno, ustedes no lo saben pero Magnolia me contó que para hacer los primeros exámenes de la vista que tuvo que hacerse, le tocó irse hasta Apacho que es un municipio súper lejano, como a 2, 3 horas de acá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces aquí tú tienes el CIUS. Sí, es el sistema de información unificada en salud, entonces lo que permite es ver las consultas que ha hecho a otras instituciones que también tengan el mismo momento, eso es por internet. Ahora con esta plataforma lo que le está ayudando es a no tener que movilizarse de nuevo hasta allá. A mí me parece maravilloso, porque sí, porque a esta tecnología le hacía falta aquí al pueblo y gracias a eso no hay necesidad de ir a otro lado, porque ya le llegan los resultados aquí, a La Palma. ¿Qué más información tienes tú de doña Magnolia ahí en la plataforma? Bueno, aparte de las consultas que ella haya hecho con la especialista, también se pueden ver paraclínicos, los resultados de los paraclínicos y los medicamentos que ellos le hayan dejado. Los beneficios que da eso es que, digamos, uno puede tener continuidad del tratamiento del paciente, porque uno les pregunta a ellos, pero muchos no saben o no les explican que lo que les hicieron, que les dijeron, por qué les cambiaron el medicamento. En cambio, sí, entonces uno ve la historia clínica del especialista y ver por qué le hizo el cambio, pues uno tiene más claras las cosas. Sí, realmente valió muchísimo la pena haber venido acá a conocer esta familia tan bella y conocer personas que están utilizando esta plataforma que creó la gobernación de Cundinamarca y de esta forma podemos ver cómo el Internet está cambiando el mundo, está cambiando la vida de las personas.